Escuchen bien, tres kilos en tres días. Sí, sí existe, sí se puede. Y está con nosotros Lilia Aldrés Rodríguez, máster en medicina estética. Gracias por estar con nosotros, Lilia. ¿Segura, tres kilos en tres días? Sí, es una dieta que lo empezaron los militares en Estados Unidos. Entonces, lo hacen por su estilo de vida, que es complicado. Entonces, el primer día les ponen 1,400 calorías, 1,300, luego 1,200 y luego 1,100. Lo hacen de esa manera para que sea paulatino la pérdida de calorías y que no sientan la restricción tan severa. Y nada más se hacen tres comidas al día, por lo mismo que ellos están tan ocupados, tan ocupados. Me parece maravilloso porque venimos del periodo vacacional en donde sí comimos, pero de todo, entramos sabroso. ¿Y qué pasa? Que queremos ver efectos inmediatos. Entonces, en tres días se bajan tres kilos. ¿Qué se tiene que comer o en qué consiste la dieta militar, como le llamas tú? Tiene que ser muy rígida, como aquí nos pusieron perfectamente. Tiene que ser huevo, tiene que ser pan tostado, tiene que ser atún, puede ser fruta. Espérate, y la cosa más maravillosa, helado de vainilla. ¿Helado de vainilla? ¿Con helado de vainilla uno baja? Helado de vainilla. En Estados Unidos sabemos que ellos tienen su comida principal a las seis de la tarde. Aquí en México, afortunadamente, hay muchas personas que sí hacen su comida principal a esa hora. Entonces, podemos cambiar esa de tan pesada, que es a las seis de la tarde de ellos, por la nuestra, que a veces la hacemos a las dos de la tarde. Metemos helado de vainilla. ¿Cualquiera? Pues hay que buscar el que más te guste palatinamente, pero sí. A ver, pero vámonos por orden. Entonces, uno se despierta y ¿qué desayuna? Va a depender de cada día. Son diferentes, pero puedes huevo con pan tostado, huevo con, perdón, pan tostado con crema de maní, que sea baja en azúcar. Puede ser este también, ahí generalmente no incluimos fruta. Ocasionalmente sí. En la mañana no. Medio plátano puede ser. Va a depender. Cada día es diferente y está muy estructurado y no podemos estar haciendo cambios tan radicales. Por eso se le llama dieta militar. En la tarde vemos que tienes atún, atún con pan tostado o pueden ser de las galletas saladas que solemos comer. Y la manzana, ¿en qué momento la incluirías? También se incluye en la noche, aunque noche seis de la tarde. Hay que acordarnos de que siempre hay que buscar tres a cuatro horas antes de dormir hacer nuestra última ingesta. Es que estamos acostumbrados a echarnos los taquitos deliciosos, el refresco y luego echarnos la siesta o dormir. No, tienes que ser cuatro horas antes de dormir. Por lo menos tres. Tres horas antes. Para que podamos hacer la digestión. ¿Qué estamos viendo en la cena? Es carne, aproximadamente son 80 gramos de carne. Podría ser queso y sí pueden ser ejotes, también puede ser brócoli, puede ser también, aparte de la manzana, te digo que es el helado, medio plátano. Oye, está bastante, o sea, está muy bien porque estás incluyendo fruta, proteína, un poquito de todo. ¿Y qué pasa? ¿Después de qué pasa en los tres días? Tienes que suspenderla cuatro días, pero tampoco es irnos a comer la hamburguesa, los tacos, el sope. Sí, hay que buscar que sea una dieta aproximadamente de mil calorías. Por eso sí necesitas hacer una dieta guiada para que el que te lo esté prescribiendo te ayude a que sea la cantidad correcta que necesitas. Les estamos presentando a todos ustedes esta maravillosa dieta. Síganla a través de redes sociales para que tú puedas dar una atención personalizada. ¿Cómo te podemos encontrar, Lilia? Es dda.aldred en Instagram. Ahí estamos y nosotros también vamos a subir la información. Tres kilos en tres días, si es posible. Y aparte, comiendo helado de vainilla, ¿qué tanto helado de vainilla se tiene que comer? Un 240 mililitros, que es un buen scoop. Una buena bolita de helado de vainilla, pero no crean que con la galleta, ¿eh? No, no, no. Pero eso también te ayuda a calmar la ansiedad. Claro, por supuesto. ¿Refrescos? Eso sí, no. Siempre, como en todo el tipo de tratamiento para reducir, es té, agua y café. Perfecto. Sin leche y sin azúcar. Ahora, doctora, ¿recomiendas tú hacer ejercicio? El ejercicio sí se puede hacer, pero no de pesas, no de gimnasio, pero sí aeróbico como caminar, yoga, pilates. Movimiento. Sí, es muy importante y qué bueno que lo mencionas, pero sí no hacer pesas porque entonces te vas a llegar a sentir mal. Y también te va a dar más hambre y obviamente no vas a comer lo que te requiere. Sí, y vas a querer comerte la vaca en lugar del bistec. ¿Cuántas son las calorías que una persona al día tendría que consumir normalmente? Va a depender. El estado basal más o menos es entre 1,200 y 1,400 calorías, más las calorías que consumimos cuando nos estamos nada más así moviendo, que son más o menos 500 calorías, más si haces ejercicio, que dependiendo del ejercicio puede ser entre unas 300 y 500 calorías. Más si haces el amor, otras 400 calorías. Más o menos que sí. Ahí está la situación. Bueno, entonces, 3 kilos, 3 días. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Gracias, love. Si se puede, lo hacemos juntas, ustedes dicen. Nosotros continuamos con más de Venga la Alegría.